Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chicos, como podéis ver en el título, esta creo que es la primera nuclear que me han sacado en España en el mapa de Rift En este segundo del Eclipse, así que bueno, si me confundo o algo por el estilo, pues decírmelo por los comentarios para saber si he sido yo el primero Si hay alguien más que sea de España que se haya sacado, porque del mundo no ha sido, ya que hay otros clanes que se han sacado hasta doble nucleares en este mapa Y bueno, también ha sido una, creo que de la primera sola primera de España, además que me la he sacado con la HG-40 Con este arma que poca gente más o menos por decirle si tiene, así que estoy bastante contento de esta partida Bueno chavales, en este mapa de Rift, que es en la bardía transcurre, estaba con un grupillo de 4 personillas Que desde aquí os mando un saludo, que está con Psicótico Lolo y con alguien más que no me acuerdo vuestro nombre Lo siento chavales, pero bueno, he de decir que esta partida no es support, porque nosotros íbamos cada una por nuestra cosa Y ya en el momento que vimos que alguien tenía racha, pues podíamos ayudarle, pero no es support, support, ya que no nos estamos haciendo un respawn fijo Aunque al final de la partida tiran todos del cable y se queda solo una persona, así que decidimos entre todos que me podían cambiar el respawn solo para que yo me sacara nuclear Ya que creo que había también gente que se estaba a punto de la nuclear, pero le mataron y no podían sacársela ellos también Así que bueno chavales, espero que os guste mucho esta partida, la verdad está bastante bien, como he dicho en el mapa de Rift Creo que es la primera de España, si no es así, ponérmelo por los comentarios si se la ha sacado alguien, me pasáis el nombre o lo que sea Y yo ya lo compruebo, hay momentos de la partida que lo paso bastante mal, ya que hay un momento en que, no sé por qué, un enemigo no me mata Y mete una cuchillada al aire y gracias a eso no nos mata y además está en una racha bastante alta Así que bueno chicos, espero que os guste esta partida, decidme por los comentarios lo que he dicho, que si esta es la segunda o la tercera, pues cambia de título sin ningún tipo de problema Y próximamente más nucleares en el canal de este estilo, como podéis ver, con HG, nuevas armas, nuevos mapas, la verdad bastante, bastante chulo Así que bueno, un saludo y nos vemos en la próxima, adiós ¡Mira, me cago en grecia! Estoy en la verano 3 ¡Chau! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!